Mi nombre es Elizabeth Coraz Valentín Buter, participo en los eventos de la Bala Jabalina y Disco y para mí es un orgullo representar a la UPR de Aguadilla y me gustaría no solamente representarla en el ámbito online, sino fuera para poder decir que salir de la UPR de Aguadilla, para mí sería algo increíble.